Entre las nuevas normas para motos Están los cascos de protección Mi primo que es un poco cabezota Se compró uno payamelón Un día que hacía viento de levante Se fue para adelante El tío la que armó Se llevó una parola colgante Un puerto de pipa y abrió un socavón Que sí, que no, que no, que sí Me parece que hoy a la tertulia no voy Vamos a ver, no pensaré Yo me voy pa' la plaza de las flores Pues los coros me tiran a mí Y perdóneme, doña franquita Pero yo no me muevo de allí La coyuntura subdesarrollada De la política encuadernada Asorbe radiaciones vegetales Con suficencia irracionales Procuberancia subdelimitada Corbiculares de la psicogestión Evasión de la pelas, mucosa Principia y preciosa de fin de acción Que sí, que no, que no, que no, que sí Me parece que hoy a la tertulia no voy Vamos a ver, no pensaré Yo me voy pa' la plaza de las flores Pues los coros me tiran a mí Y perdóneme, doña franquita Pero yo no me muevo de allí